Hola, soy Sara Codina, soy una mujer de Barcelona, mamá de Barcelona, de España, mamá de dos niños gemelos, adolescentes y bueno, yo soy autista y lo supe a mis 40 años, 41 en concreto, tras vivir pues 40 años siendo autista sin saberlo. Entonces yo de niña, yo nací en Barcelona, luego me fui a vivir con mis padres a un pueblecito pequeño en el sur de España y era una niña pues muy normal, según todo el mundo, una niña pues tímida, introvertida, que no llamaba la atención en nada, ni en lo bueno ni en lo malo, no llamaba la atención. Es verdad que vivían un pueblo muy pequeñito cuando era niña, hasta los tres años, entonces pues tampoco habían muchos niños o no habían más niños, creo, no habían, entonces tampoco no tenía muchas ocasiones de relacionarme. Sí es verdad que por lo que me cuenta mi madre, yo empecé a hablar muy pronto, pero bueno, tampoco es que no tenía mucha gente con la que hablar. Él pasaba los días pues con unos patos, con una perra que iba, era con quien iba siempre, yo era feliz así. A lo mejor pues yo estaba toda una mañana entera con un cesto de cebollas, pues tocando las cebollas, quitando capas, esto eran mis distracciones de niña. Luego pues no me gustaba el contacto físico, no me gustaba que me tocaran, pero a nadie llamó la atención todo esto y tenía pues bueno varias cosas que a mí me molestaban a nivel sensorial. Luego nos mudamos otra vez a Barcelona porque mis padres se separaron, me mudé con mi madre y aquí Barcelona ya ha seguido viviendo, pues el resto hasta ahora. Entonces pues yo en el colegio seguía siendo una niña introvertida, normal, una niña que no sacaba buenas notas porque tampoco, bueno me aburría un poco en clase, pero era una niña que pasaba desapercibida porque yo desde muy pequeña, desde que era, desde que tengo uso de razón prácticamente yo sentía que había algo en mí que no estaba bien, yo sentía que no estaba bien, había algo en mí que yo no era como la mayoría de las personas, no tenía los mismos intereses, no entendía muchas cosas y yo veía que los demás lo entendían todo. Entonces claro yo pues tenía mucho miedo a quedarme, a que me dejaran de lado y lo que hice pues supongo que fue pues como supervivencia observar analizar y crear unos patrones de comportamiento para ser como los demás y para intentar encajar, claro, porque mi objetivo era formar parte y encontrar ese sentido de pertenencia que yo no lograba sentir. Y desde que claro yo pues nací o crecí pensando que el resto del mundo tenían un manual de, como un manual de usuario que les dieron al nacer, un manual de instrucciones y a mí no. Y bueno y tenía pues como que ir viendo que ponía en el de los demás. Luego llegué a pensar que yo era marciana, realmente llegué a pensar que yo era extraterrestre y que a mí me vendrían a buscar. Yo veía la película ET, extraterrestre de Spielberg y yo estaba segura que cualquier día igual venía una nave y se me llevaba y esto puede ser muy cómico pero para mí era un pensamiento recurrente. Luego vi la película El show de Truman y estuve muchos años creyendo que mi entorno era un programa, un show y que bueno, que a lo mejor un día pues me dirían la verdad o digo cuando se alcansen ya me explicarán. Y estuve convencida también porque claro yo intentaba como encontrarle el por qué. Yo era tan extraña o yo me sentía tan extraña entre todo el mundo. Era como vivir en un mundo hostil, un mundo que ni yo entendía ni el mundo me entendía a mí. Pero como yo era una persona pues que siempre quería, o sea, los enfrentamientos no los tolero, no soy capaz de reaccionar cuando hay un enfrentamiento. Entonces yo no quería decepcionar, soy muy exigente. Entonces yo me obligaba a hacer muchas cosas para ser como los demás, que los demás a camuflar mis rarezas, que los demás no vieran cosas diferentes en mí porque entonces me dejarían de lado y entonces ya no, como yo creía que la felicidad era ser como los demás, pues claro yo no me podía permitir que me vieran diferente y ya bueno, que nunca iba a ser como ellos con lo cual no era el camino para encontrar la felicidad. Fui, bueno, de niña fui pasando, llegó la adolescencia, la adolescencia es el, bueno, es mortal. La adolescencia, todos los patrones que yo había creado de comportamiento, todo esto que yo había ido aprendiendo a lo largo de mi infancia, que más o menos pues la fui llevando, llegó la adolescencia y entonces es que no entendía nada. Porque en la adolescencia son cambios y los cambios yo no, no, no los llevo nada bien. Significa todos los patrones, adiós, crea nuevos patrones, muchos cambios, cambios físicos en mí misma y en mis compañeros y hablamos ya de todos, incluso de olores, de todo. Pequeñas cosas que pueden ser insignificantes pero para mí son muy importantes. Reconocer las caras, hay muchas cosas y para mí pues bueno, todo esto pues fue muy complicado de gestionar. Luego las niñas, los niños empezaban a tener otros intereses que cada vez eran más marcadas esas diferencias entre nosotros porque en la adolescencia es como que se acentúa mucho las diferencias y aquí cada vez yo notaba que era más diferente. A mí por ejemplo, pues no me, cuando las niñas empezaron pues a que les gustaban los chicos, empezaban a como a flirtear, yo es algo que nunca, no le vi el sentido o yo tenía otros intereses como por ejemplo montar planes de empresa, organizar. Entonces claro, esto no era lo normal y yo pues intentaba que me gustara eso mismo que a los demás pero no era horrible. Pero bueno, yo seguía siendo una más porque yo tenía muy claro que tenía que actuar como los demás, ser como los demás, incluso siempre me exigía ser como yo creía que los demás esperaban que yo fuera. O sea, era como algo surrealista porque ni siquiera esperaban eso de mí, pero yo estaba convencida, me había marcado como un plan que me había hecho yo mi manual. Entonces yo me he marcado unos objetivos y ahí tenía que ir sí o sí, costara lo que costara. Y bueno, me costó muchas cosas que ya contaré. Entonces, bueno, fui creciendo, yo tenía muchas esperanzas puestas en la edad adulta, pero bueno, acabó la escuela, pasé la adolescencia, la etapa escolar, creo y digo creo que no sufrí bullying porque físicamente no lo sufrí, pero en la adolescencia yo creo que hay muchas violencias invisibles a las que estamos pues muy expuestas a algunas personas. más que los demás. Entonces cuando empiezan esas según leer entre líneas, la ironía, que se convierte casi en la forma de comunicarse, sobre todo en la adolescencia, ahí pues se complica y quizás pues no recuerdo un bullying, no lo recuerdo, pero a veces tengo mis dudas porque igual yo era la tonta, la que no entendía una broma, la que bueno, la que no se entera. Y esto pues bueno, va haciendo que yo era la que se llevaba bien con todos, pero tampoco era la amiga de nadie. Entonces bueno, estaba ahí, yo era siempre la que estaba en un segundo plano y con una sonrisa, que yo aprendí que con una sonrisa todo era más fácil y más peligroso, evidentemente, porque con una sonrisa para mí podía ser más fácil, pero para alguien de fuera podía ser un consentimiento a cosas que yo no, que yo en realidad no estaba dando, pero ahí estábamos. Entonces bueno, llegó la universidad, después de la escuela, que es una etapa que tengo recuerdo, pero la recuerdo más o menos. Entonces bueno, empezó la universidad, la tan deseada universidad, Sara ya es mayor, yo ya me veía una vida mucho más fácil y la universidad pues a mí me gustaba, o sea, no tenía muy claro qué iba a estudiar. Sabía que iba a estudiar una carrera universitaria porque en mi familia pues es lo que hacía todo el mundo, entonces yo entendía que yo tenía que hacer esto porque era lo que tocaba, lo que me tocaba, pero jamás me paré a pensar que me gustaba. A mí me gustaba aprender idiomas, me fascinaba y me gustaba ayudar a los demás y hacer voluntariados y hacer planes de captaciones de fondos, o sea, yo soñaba con todas esas cosas y era como mi manera de distraerme o mi manera en casa de jugar, de pasar las horas. Entonces, pero claro, no era lo que yo me había autoobligado en este plan de vida que me imponía por puro desconocimiento y por, iba muy perdida por el mundo. Entonces empezó la universidad, entré, como mis notas son muy buenas, entré en filología alemana sin saber alemán, que esto es muy mío, es muy yo. Porque ya solo la idea de entrenar en una carrera universitaria con un idioma que no tenía ni idea y lo tenía que aprender me parecía maravilloso. Me apuntaron a un curso, empecé todo bien, a las dos, tres semanas ya no era capaz de entrar a las clases, me venía pues ansiedad, me escondía en los baños, me escondía en los pasillos, frustración, frustración. Iba cargando cada vez más frustración porque veía que no podía, evidentemente que no podía. Era cada aula, era distinta, con personas distintas, profesores distintos, no entendía instrucciones, no entendía qué tenía que hacer. Iba, o sea, si en el colegio iba perdida, aquí ya fue, se acabó. Pero yo nunca pensé que esto era porque a mí no me iba bien esa manera de estudiar. Eso fue porque, bueno, yo pensé, me he equivocado. Entonces, bueno, decidí entrar en traducción e interpretación de alemán. Y eso, pues bueno, para eso dijeron, para entrar aquí solo entran personas que tienen el alemán casi como lengua materna. Y yo llevaba meses aprendiendo. Entonces, pues bueno, me compré un billete de avión porque pensé, yo quiero entrar aquí. Y cuando yo digo que quiero, quiero. Quiero entrar aquí. ¿Qué hago para aprender alemán? Me voy a Alemania. Y me compré un billete para irme a Alemania, a Bonn en concreto. A mis 19 años, mi madre casi se muere. Cuando digo, mamá, me voy a Alemania a aprender alemán. Y me fui a Alemania a aprender alemán. Lo aprendí y entré. Porque otra cosa no. Pero cuando digo que entro, entro y lo hago. Entonces, bueno, entré. Tardé pocas semanas más en volver a repetir patrones. De no volver a entrar a las aulas. Frustración. No me sale. No soy capaz. No puedo. Y otra vez, pues cargando más frustración, más ansiedad, depresiones. Porque para esa altura ya, yo ya iba con esa carga todo el día. Entonces, bueno, ya me fui de Erasmus a Berlín. Yo todo lo que no fuera estar en la universidad, lo que fuera. También fui un año encantada. Y en Berlín, casualmente, en la Universidad de Berlín, saqué todo matrículas de honor. O casi todo. ¿Por qué? Porque esto lo he visto luego. Eran grupos reducidos. Había mucha menos gente. Eran profesores que te acompañaban mucho más. Se trabajaba por proyectos. Era maravilloso. O sea, estuve feliz. Luego volví, me puse a trabajar y se acabó y me casé. Y no acabé ninguna carrera. O sea, no tengo ninguna carrera universitaria. Todo lo... Bueno, yo me di cuenta que a mí me gustaba aprender lo que a mí me gustaba. Cuando me gusta, me gusta mucho. Y me lo estudio todo y prefería hacerlo por mi cuenta. Y es como, lo he ido haciendo todo así. Luego ya vino la parte de trabajo. Claro, había llegado ya a la parte, ¿no? A ser adulta. Y ya me había dado cuenta que lo de ser adulta, lo de ser mayor, no era lo que yo me había esperado. Durante tantos años, que sería todo mucho mejor. Al contrario, cuando conforme me iba haciendo mayor, iba sumando años, crecían las responsabilidades, crecía la toma de decisiones. Y esto, pues, fue difícil. Fue muy difícil porque ya llevaba mucho acumulado. Yo cada vez me daba más cuenta que yo no era como los demás, que había algo en mí. Pero a la vez yo buscaba muchas respuestas. Iba a los médicos, preguntaba. Y no me daban respuestas, me daban medicación. Y me daban medicación como para tapar cosas que yo les suplicaba el saber por qué. ¿Por qué tenía ansiedad? ¿Por qué tenía tantas depresiones? Y nadie era capaz de darme estas respuestas. Llegó la época laboral. Entonces, bueno, la época laboral cambié de trabajo muchas veces. Estuve como 10 años en rama comercial. Yo. Pero era lo que hacía mi entorno. Y yo otra vez me obligaba a hacer lo que mi entorno había hecho. O yo creía que esperaban de mí, que al final tampoco. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que durante la época, bueno, sigo trabajando, ahora llevo una escuela de música. Pero durante todo este tiempo también fui madre. Entonces, se fueron, cada vez pesaba más esa mochila que llevaba arrastrando de ansiedad, depresión, de frustración. De, bueno, de vivir de una manera en que cuesta. Entonces, llegaron, bueno, durante la época laboral, por un lado tuve hijos, pausa, maternidad. Que la maternidad, yo siempre he querido ser madre. Siempre. Era algo, no sé por qué, nunca toco bebés que no sean míos. Nunca cojo otros niños. Porque yo no. Yo contacto físico el mínimo, pero con mis hijos sí. Y los adoro y los atucho. Pero para mí fue maravilloso, menos el embarazo. Horrible. Y además siempre lo he dicho. Me dicen, ¿qué bonito el embarazo? No, a mí no me gustó. Salía de una ecografía y ya no sabía qué pasaba ahí dentro. No podía controlar lo que ocurría mal. Yo si no controlo, no puedo. Anticipación, no. Planificación, sí. Pero luego no se cumple. Entonces, en mi caso, yo quería, bueno, quería. Buscaba a un bebé. Eran tres. Luego se quedaron dos. Y ya empecé como, me acuerdo, como una locura. Estuve todo el embarazo haciendo planes de negocio. Y luego hice estudios de mercado de todo. Yo llamaba a los fabricantes y preguntaba por las ruedas, por los no sé qué, el cochecito de los gemelos, los biberones, todo. Llamé a los fabricantes, les pedía informaciones, dudas que tenía yo. Y me hacían mis excels, que luego los mandé a más gente. Mis amigos están contentos con mis excels y todos mis... Y es verdad que mis hijos se convirtieron en mi superinterés. Lo que llaman los intereses restringidos, que llaman superintereses. Y era maravilloso. Entonces, nacieron. Es muy duro. Toda la... El parto colapsé. Se tuvo un colapso sensorial. Me estuvieron a punto de dormirme porque no me calmaba hasta... Bueno, claro, me ahogaba. Es que no sabía lo que estaba pasando. Hasta que llegó mi médico, mi ginecólogo. Y él me conoce sin saber que soy autista. Él ya siempre sabe que me tiene que anticipar mucho. Empezó a anticipar y me calmé. Pensé, bueno, de eso iba la tema. De anticipar. No era tan difícil. La maternidad es dura. En sí es dura. Para mí fue muy dura a nivel de todo. De rutinas, sensorial, de muchísimas cosas. Fue dura, pero a la vez la disfruté mucho. Y la maternidad ahora la veo en la distancia. Y a mí me ayudó a ser menos rígida o más flexible en muchas cosas. Bueno, compartir espacios. Tener dos individuos que ocupaban un espacio en mi vida. Bueno, fueron mi interés restringido mucho tiempo. Y ahora siguen siendo... Vamos, son mis compañeros de vida. Para siempre los adoro. Tenemos una relación maravillosa. Pero su mamá nunca ha sido una mamá de parque. Nunca ha sido una mamá de ir a las fiestas. Ni de ser... No. Y son felices. Tampoco... Creo que tampoco la han necesitado. Aparte de esto. Bueno, ya pasaron... Pasaron muchas cosas por el camino. Y ya tras un episodio complicado de otra vez de temas de acoso laboral. Porque estas cosas pasan cuando no entiendes el mundo y vas como puedes. Ya me planteé y dije a un médico. No puedo más. Aquí hay algo que se nos escapa. Me escuchó. Por fin un psiquiatra. Antes de llegar al diagnóstico. Ya tuve diagnóstico de TDAH. Que es mi comorbilidad principal. Tuve fobia social. Agorafobia. Paz. Tuve muchos diagnósticos. Que no daban respuestas a todo. Hasta que al final juntó estos diagnósticos. Cómo había sido en mi vida. Cómo soy yo. Cómo lo que conocía de mí. Lo juntó y dijo Sara, hazte las pruebas. Esto fue justo antes de la pandemia. Tenía la primera visita. Cuando empezó la pandemia. Y ya tuve que hacerlas después. Pero como llevaba tantos años buscando y sin saber. Tampoco quise saber mucho de qué me estaban hablando. Después ya me hicieron las pruebas. Mientras me hacían las pruebas. Empecé a investigar. Que esto se me da muy bien. Investigarlo todo. Empecé a mirar y dije. Esto sí. O sea, esto sí. Me está dando la respuesta. A quién soy. A qué es ese algo. Que no encontrábamos. Y bueno, por fin. Pues me dieron un nombre. Autismo, ¿no? Y para mí ese momento fue absolutamente liberador. Fue como un momento de soltar esa mochila. Y respirar. Y ver que estaba acumulando. Inicialmente fue muy liberador. Fue algo que yo lo describo como un volver a empezar. Es decir, en mi vida hay varios momentos importantes. Yo creo que este no es el que más. Porque el que más es el día que nacieron mis hijos. Pero es el segundo. Y para mí fue vital. O sea, me salvó la vida el diagnóstico. Porque llega un punto cuando llevas tantos años viviendo sin un diagnóstico correcto. Con todo lo que conlleva. Con todo el cansancio. Con todo el agotamiento. Y el tener que vivir fingiendo, ¿no? De alguna manera. O intentando ser como los demás. No permitiéndote ser a ti como persona. Pues llega un punto en que te valoras si merece la pena seguir o no. Y esto no lo haces con 40 años. Yo creo que esto lo haces con 10-11 años. Ya tienes pensamientos. O ya tienes unas primeras ideaciones suicidas. Porque realmente yo hablo de este tema. Lo digo por su nombre. Porque creo que son temas importantes. Y que se deben tratar. Y las primeras ideaciones suicidas. Yo creo que las tenemos muy pronto. O por lo menos yo. Pero es que luego. El problema es que en mi caso. Yo me di cuenta cuando tuve el diagnóstico. Que no era normal tener el suicidio como una opción más en tu vida. No es lo normal que tener a mayoría de personas. Yo sí. Lo tenía y lo tengo en el fondo. Porque es algo que no cambias de un día para otro. Tú sabes que eres autista y sigues siendo autista. Y de un día para otro. Tú no dejas de ser autista nunca. Entonces yo cuando. Bueno primero fue la euforia. Pero luego vino un proceso durísimo. Para mí fue muy duro. Después de. Bueno fue tan duro. Que yo creo que engordé 10 kilos 11 de atracones. Que luego descubrí que eso se llama. Es un TPA. Trastorno de la conducta alimentaria. Que está ahí desde siempre. Que siempre he compensado. Compensado mi ansiedad. Comiendo y comiendo. Pero de una manera que no es normal. Eso sí que no es normal. O por lo menos no sano. Entonces bueno. Me tocó. Una vez pasó esa euforia. Maravilloso. Todos seis. Perfecto. El mirar para atrás. Porque uno no puede decir. Vale ya está. Empiezo de cero. No. Llevas 40 años. Haciendo unos patrones. Haciendo unas cosas que no te van bien. Entonces si yo quiero empezar de cero. Tengo que mirar para atrás. Tengo que desaprender muchas cosas. Pero muchísimas cosas. Y para desaprender todas estas cosas. Tengo que darme cuenta de lo que ha ocurrido. Y eso para mí fue muy duro. Porque yo por lo menos. No. Las emociones. Me cuesta mucho. Comprender mis propias emociones. Muchas veces. Las de los demás. Y las intenciones. Tanto por tema de emociones. Como los dobles sentidos. Leer entre líneas. A esto le sumo. Que quería encajar. Que quería ser como los demás. Que quería gustar. No quería decepcionar. No quería tener conflictos. Enfrentamientos. Pues esto me convirtió. En una persona absolutamente vulnerable a todo. A cualquier tipo de violencia. Y pocas me parecen las que me ocurrieron. Porque tengo un entorno bueno. Porque conozco muchas mujeres. Que han tenido diagnóstico tardío. Que han pasado por muchísimas cosas. Y he pasado. Pero algunas. Y historias muy duras. Porque yo aprendí. Para hacer un resumen. Yo aprendí a poner límites en mi vida. Con 40 años. Con 41 o 42 años. Cuando tuve el diagnóstico. O sea. Yo aprendí a pedir ayuda un poquito antes. Que me enseñó ya un psiquiatra. Yo no sabía que era pedir ayuda. Porque yo no. Nunca comunicaba como estaba. O porque no lo sabía. O porque no quería molestar. Y luego pedir ayuda. Y poner límites. No ponía límites. O sea. Yo no sabía la diferencia entre un conocido y un amigo. No. Hay muchas cosas que yo no las sabía. Entonces. ¿Hubiera sido mi vida más fácil? La pregunta que me hago. No lo sé. Porque las personas. Aun teniendo un diagnóstico. Y aquí en España lo estamos viendo muy a menudo últimamente. Hay intentos de suicidios. Hay suicidios porque no pueden más. Porque viven en una sociedad. Pensada por y para la mayoría. Pero no para todos. Y estar todo el día. Cada día. Desde que sales de casa. Hasta que entras. Y dentro de casa también. Adaptándote a todos. Muy duro. Pero muy duro. Y creo que nadie lo debería hacer. Pero bueno. Por eso yo siempre pido esa. ¿No? Como esa adaptación recíproca. Es decir. Bueno. Me salen nunca las palabras. Pero el. O sea. Que yo creo que la adaptación. O sea. Llamémosle como sea. Empieza por entender. Que la sociedad. Es de naturaleza diversa. Que ese modelo único. De funcionamiento. De ser. Que nos han inculcado a todos. Que existe. No es verdad. O sea. No hay un modelo único. Correcto. De funcionar. O de ser. No. Hay más maneras. Y el. Y al final. Yo después de tener el diagnóstico. Descubrí. Eso sí que es liberador. Que no estoy rota. O sea. Yo pensaba que yo estaba rota. Que yo tenía una tara. O que estaba estropeada. Realmente yo me lo creía. Y no es verdad. Lo que pasa es que. A lo mejor el resto del mundo. Es un sistema Android. Funcionan con Android. Yo funciono iOS. Entonces a mí. Las aplicaciones Android. Aunque me las metan aquí. Y lo intenten. No me van a funcionar. Pero las mías sí. Y no son incompatibles. Los dos sistemas. Para que todo funcione. Lo que pasa es que cada uno. Va a necesitar sus aplicaciones. Pues al final. Parece fácil. Pero no es nada más. Que esto. ¿No? Para que los niños. Entiendan que no hay una única manera. Que hay muchas maneras de ser y de funcionar. Y esto. Pues es lo que nos ayudaría a muchas personas. Y bueno. Y mi vida. Pues yo ahora estoy. Llevo dos años. No. Casi tres. Ya diagnosticada. Y bueno. La verdad es que yo creo que es un proceso largo. En mi caso. No creo que esté todavía. Como digo yo. En esa aceptación total. La absoluta. Me queda mucho por descubrir. Porque he tenido que parar. En algún momento. Pero por lo menos. El hecho de tener un nombre. Saber que soy autista. Y que no es ni mejor ni peor. O sea. Soy autista. Yo soy así. Y ya está. Y es lo que hay. Que por mi parte. Evidentemente. Tengo que explicarlo. Si no lo explico. Pues los demás no lo saben. Si los demás no lo saben. No. No podemos. Al final. Como digo yo siempre. La comunicación es cosa de dos. Si los dos no comunican. No se entienden. Si el otro no me pregunta. O yo no le explico. No vamos bien. Pues no. Antes de poner en duda. O antes de pensar. Esta no puede. Porque es autista. No. Pregúntame. O pregúntame. Cómo me irá mejor. Cómo me puedes ayudar. O cómo. Cómo tú. Quieres que yo. Lo haga. Para que te ayude. Porque no siempre. Esperaré que el otro. Lo haga para mí. También yo hago. Evidentemente. Para los demás. Y con mis amigos. Pues es algo que nos ha ido muy bien. Cuando después me entorno. Al conocerme yo. Y al saber esto. Ellos también han entendido. Muchos comportamientos. Muchas situaciones. Que eran muy difícil. De entender. Ni yo entendía. Cómo me iban a entender ellos. Entonces. Y a todo esto. Después de saber que soy autista. De tener el diagnóstico. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Porque para mí escribir. Es como mi manera. De poner de una manera visual. Lo que me ocurre. Y ver un poco. Y ordenarlo. Siempre lo ha sido. Desde niña. Siempre he necesitado como escribir. Y entonces. En mi caso. Pues durante el proceso de diagnóstico. Empecé a escribir. Mi psicóloga me dijo. Si entre una sesión y otra. Te acuerdas de cosas. Escribe. Escribe 30 páginas. Y de ahí ya. Pues bueno. Hice un blog. El blog de mujeriaautista.com Y fue un blog para explicar a mi entorno. Lo que me ocurría. Pero bueno. No sé. Todo ha ido como creciendo. En redes también. Creé el usuario mujeriaautista. Como para hacer igual que el blog. Y todo ha ido como creciendo. Y de ahí. Pues me contactaron de una editorial. Y escribí mi primer libro. El neurodivina y punto. Entonces. Bueno. Lo tengo siempre conmigo ahora. Es como mi bebé. Escribí mi libro. En primer lugar. De alguna manera. Yo lo escribí. Pues bueno. Porque era todo ese relato. De todo lo que ocurrió. Antes del diagnóstico. Cómo llegué al diagnóstico. Y después. Hasta ahora. Por lo menos. Qué es. Cómo ha sido. Cómo lo estoy viendo todo. Y cómo lo estoy viviendo. Lo que no me di cuenta. Es que realmente. El día que tuve el libro en mis manos. Fue una reconciliación con mi pasado. Y eso fue algo para mí. Muy especial. Y muy grande. Porque fue como poner aquí. Todo eso que me había dolido mucho. Y que. Bueno. Ahora lo tengo aquí. Y por otro lado. Para mí. La. El motivo principal. Es poder ayudar a otras personas. Que estén como yo. Que hace unos años. Que no sabían lo que les ocurría. Y que a lo mejor leyendo a otras personas. O escuchando. O no. Como aquí. Otras personas adultas. Como ellos. Pues puedan entender. O puedan saber por fin. Qué es lo que les ocurre. Y luego también. Para dar un poco. A entender a la sociedad. En general. Que ser autista. No está mal. Que ser autista. Suma. En el sentido que. O sea. Una persona autista. Puede aportar muchísimo. Y lo veo yo en el trabajo. O sea. Mis compañeros de trabajo. Lo tienen clarísimo. Que mis ideas. Pues muchas veces. Son muy distintas a las suyas. Mi manera de ver las cosas. De analizarlo. Y esto es positivo. Porque al final. Está sumando. Y estamos sumando. Diferentes maneras. De funcionar. Y que bueno. Que se tiene que empezar a mirar. No tanto desde. La pena. O no tanto desde. La dificultad. Sino también. Desde. La parte positiva. Que la hay. Y muy positiva. Y yo creo que por aquí. Pues. Y también es importante. Que esto lo remarco siempre. El tener en cuenta. Que el espectro del autismo. Es muy amplio. Que no se puede generalizar. Hay personas. Que requieren de ayuda. Para todo. Que tienes. Que pueden tener asociada. Una discapacidad intelectual. Y otras personas. Que pueden tener asociada. Las altas capacidades. No siempre. Tienes. Asociada una de las dos cosas. También. Como digo yo. Pues puede ser. Pues una persona. Que no. A sus mitos. De. Muy inteligentes todos. No. O sea. Puede haber de todo. Porque la diversidad. Dentro de la diversidad. Es infinita. Entonces. Que es importante. Valorar a cada persona. Como individuo. Individual. Valorar. Que hay capacidades. Y muy buenas. Y que al final. Que tenemos que ir a por una convivencia. Que no nos tienen que incluir a ningún lado. Porque ya sabemos ahora. Que este mundo nos pertenece. Como cualquier otra. No somos extraterrestres. Y como ciudadanos. Pues nos merecemos una convivencia. No como ciudad. No porque no nos pertenece.